así que nada está lista empezamos empezamos entonces comparto pantalla y os voy a compartir pues eso un ejercicio que para mí es fundamental muy bueno a la hora de empezar a tocar un instrumento de viento metal en la sesión de estudio normal que este es lo tenemos en el ebook 2 de tuba gym en la página web de tuba gym lo podéis encontrar y está a la venta luego os dejaré enlaces por aquí pero vamos si pones tuba gym.com y en la parte de la tienda encontrar los ebooks que hay dos y pronto habrá noticias de estos así que nada muy fácil como veis aquí cogemos nuestra boquilla y lo que hay que hacer es tocamos estas blancas con una respiración en cada una de ellas veis aquí está marcado una respiración una respiración es importante respirar completamente y lo hacemos dos veces la primera vez sólo vibrando los labios y la segunda vez con la boquilla vale entonces ponemos la nota aquí se escucha bien vamos allá y ya está lista labios a ver con el metrónomo un segundo esto es de que estábamos estudiando esta mañana 2 3 y 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 Piano Piano y 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 muy bien descansamos un segundo nivel y pasamos al nivel 2 bueno como veis aquí la clave es tocarlo pianito verlo bien afinado trabajar la afinación tanto con la vibración de labios y que suene fácil como con la boquilla y llenarnos mucho algo que añadir Lidia o que te apetezca que que crees que podríamos aquí sumar a tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio en cantarla no también es la o incluso antes incluso antes es decir que se podría hacer este ejercicio cantado así que nada voy a ver si tenemos por aquí alguna pregunta bueno tenemos por aquí sí o algún saludo que KG nos dice saludos desde Panamá un abrazo y continuamos así que seguimos siguiente ejercicio nivel 2 y voy a ya sabes que estoy utilizando esta fantástica aplicación en tonal energy turner y le doy a dar aquí y así no ahora vamos allá perdón que no es esta es esta 2 3 ah perdón gracias metrónomo gracias asistente que sí metrónomo 2 3 y ahí 1 2 he y 2 e y 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 muy bien este ejercicio es muy bueno porque trabaja la estructura de la embocadura si por lo que sea no os sale la vibración el free basing os animamos a que utilicéis por ejemplo un arovisualizador o os colocan los dedos que es lo que he hecho yo cuando me ha salido exacto cuando ha salido pues sencillamente colocáis los dedos sin tirar para atrás solo sujetando nada más y también ayuda mucho vale y como siempre digo y Lidia también lo sabe porque bueno porque estudia mucho hay que tener mucha paciencia insistir resistir y persistir y repetir y poco a poco la cosa irá subiendo vale vamos a hacer registro grave un poco más complicado vale pero yo creo que lo merece y damos las gracias a todos los que estéis viendo este directo ya 19 que está súper bien súper bien así que nada vamos a ver si alguna si tenéis alguna preguntita la podéis dejar por ahí y luego la responderemos así que continuamos metrónomo y vamos a ver gran grufa grave a medio tres piano 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien Muy bien